Crímenes de cuello blanco. En este curso, el estudiante analizará los orígenes y las consecuencias de los crímenes de cuello blanco y fraude en la sociedad actual. Además, interpretará el impacto sociológico, económico, ético y legal relacionado con el crimen de cuello blanco y fraude. Evaluará las diversas técnicas de detección de fraude. Asimismo, argumentará sobre las medidas para prevenir crímenes de cuello blanco y fraude.